Hey, que tal, muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sea of Stars. En el vídeo anterior hicimos una de las misiones más locas que hemos, por lo menos que yo he vivido en un videojuego, era la crónica de una muerte anunciada, de hecho se sabía hace ya bastantes horas de partida que el compañero, nuestro personaje Gar, iba a morir, de hecho estaba en tiempo prestado, pero tenía que hacer una gran última hazaña y fue la de despertar al adurmiente, aquel dragón que estaba enroscado en la isla del sueño. Y lo que hizo fue, con la ayuda de toda la gente que había conocido, con la ayuda de todos los amigos que había hecho a lo largo del camino, con sus compañeros, por supuesto, pues cocinó la hogaza de pan más grande del mundo para despertar a la adurmiente y conseguir que se despertara y que no se acabara el mundo, que era lo que decían que iba a suceder. Así que pues, estuvimos hablando con Malcomun, con Zeil, embotellamos a un Céfiro para que llevara el olor del pan recién horneado hasta la adurmiente, Valer se fue al volcán y acabó con el jefe que había ahí dentro y Serai se fue de nuevo al mar de las pesadillas y tuvimos que hacer un pequeño combate con el hidraleón para que nos diera una de sus escamas. De acuerdo, con ella nos iríamos hasta Myrth, hasta el pueblo que él fundó, entre comillas, que Gar fundó para conseguir una gran cosecha y de ahí sacar el grano, ¿no? Para poder hacer la alza carlarina y hacer el pan. Y ya pues, cuando él era al límite de sus fuerzas, pues viajó sobre la adurmiente, sobre aquella dragona, vino aquí a Kunaluna y aquí ya falleció. Muy lacrimógeno el final, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Pero tenemos un personaje menos y ahora tenemos que ver cómo vamos a continuar. Por cierto, aquí me he dado cuenta de que no creo que vaya a haber un jefe, pero aquí tenemos el tema este de las hojas. Es como una especie de mini misión, reunir las hojas alrededor de las ramas. De vaya, lo has conseguido. Muchísimas gracias por tu ayuda. Toma, puedes quedarte esto. Una concha arcoiris. Me marca el loro este chivato en el mapa, que nos falta una concha. Nos faltaba una concha aquí y nos faltaba otra en... Ah, sí, en las pruebas. Pero bueno, de momento sé que tengo que poder volar de alguna forma, así que de momento me voy a estar quieto y hasta que no esté seguro de que tengo todos los poderes, no vamos a hacer ninguna locura. Deberíamos de buscar a nuestros amiguis, los piratas. Porque nos dijeron que cuando estuvieramos listos que nos marcharíamos, pero no sé dónde tengo que irme ahora mismo. Estarán en la cantina quizás. No sé dónde están, ¿eh? Ah, están aquí. Entonces volvemos al consejo celestial. Podemos ir al santuario ahora mismo si queréis. Esto sería literalmente continuar con la historia. Seguimos pensando que nos faltan cosas. Se supone que ahora deberíamos de ir hasta el mar de estrellas. Se supone que es el siguiente paso. Así que bueno, pues... En algún momento tenemos que poder volar. Así que... Porque si no, hay cosas que no entiendo. Por lo tanto, pues... Vamos ahora, continuamos con la trama principal y ya si decidimos pararnos para intentar sacar el 100% del juego, pues ya pararemos y si no, pues arreando. Vale, volvemos al reino de las nubes donde estaban los gigantes estos. Y supongo que tendremos que ir al consejo quizás. No, no necesito ir rápido a ningún sitio, perdón. Usted no es. Es usted. ¿Con quién te voy a hablar? Ustedes, ustedes. Bueno, y todavía nos falta el secreto de Serai, que no sabemos quién es. ¿Habéis regresado? Sentimos el fallecimiento de vuestro amigo. Nuestro mundo ha perdido a un alma buena, sin duda. Gracias. Ah, mira, el dragón está por ahí. La durmiente ha sido apaciguada y ha despertado. Así es. ¿Reclamáis la recompensa entonces? Sí. Solicitamos acceso al mar de estrellas. ¿Estáis preparados para el viaje? Una pregunta. Lo estamos. ¿Sabes lo que les espera? Ni siquiera sabemos lo que es el mar de estrellas. Es el paso que buscáis para terminar esta aventura. Está en el corazón de nuestro mundo. Infinitamente grandioso en lo infinitamente pequeño. ¿Cómo llegamos a él? Eso es su debido tiempo. Primero, hay que registrar a los viajeros. Reunid a vuestro grupo. Honorable consejo. Si pudierais hacer una excepción, quiero figurar como Capitana Klee Sae. Mi tripulación... Lo permitiremos. Gracias. Vale, juntamos todos y ponernos en fila. Vale, juntamos todos y ponernos en fila. Valer, monja lunar. Siguiente. Seil, bailarín de la espada solar. Siguiente. Tú tienes muchos nombres. Siguiente. No hace falta ni que diga nada. Klee Sae, capitana pirata. Siguiente. Cruzaré el mar de estrellas, como que me llamo Kinazan. Nombre y ocupación, por favor. Kinazan, mago de viento pirata. Debe de ser error nuestro. Lo pasaremos por alto. Siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo que debe de ser error? ¿A qué se refiere? Jacob Altraind, contra maestre pirata. Siguiente. Jolande, seria bienintencionada, demolición, atención, practicidad, servicio, Fortwell, primer oficial pirata. Creo que ha dicho todos los apellidos de todas las veces que ha dicho. Mi apellido es seria, mi apellido es bienintencionada, mi apellido es demolición. Pues aquí los tienes todos. Pero bueno, en realidad será Jolande Fortwell. Primera oficial pirata. La encontré. Siguiente. ¿Cómo que la encontraste? Es que es eso de la encontr... No entiendo una mierda. Hortense, navegante fantasma. Ya estuvo en un barco anterior. Siguiente. Pix, historiadora viajera. Todo correcto. Tenemos dos historias que debería de contarnos la historiadora. Se me ha ido completamente de la cabeza. Luana. ¿Eres quien lidera este grupo? Sí. Porque lo elegimos nosotros al principio del juego. Por lo presente, te otorgamos acceso al mar de estrellas. Permítenos. Ah, va a estar aquí el mar de estrellas. En el centro. ¿Dónde estaban los cuatro cabezones estos? Los cuatro gigantes hundidos marcan la entrada. Partid y navegad hasta donde más os necesitan. Gracias. Usaremos este regalo para conseguir la paz. Buena suerte. Me falta todavía una figurita. Imagino que el rodillo de diamante será el último de todos. Pero me falta todavía un personaje más. Que imagino que no lo tendrá la relojera. Me imagino. Fantástico. Quedan conchas en el río de las nubes. Muy bien. Pero podemos conseguirlas o no. Es que me queda gente con la que hablar. Alguna misión secundaria. Alguna movida de estas. Habla de las nubes. Gracias por ver el video. 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 Aquí no hay nada. Y aquí hay una cuevecita, también podemos acceder. Es que lo he dicho, tenemos que poder volar en algún momento. Gracias por ver el video. De... Y... Y... 1.628.000 millones de... O sea, 1.628.000 dólares americanos. Y... Y... Personificada... Personificada... Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Como por ejemplo, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Las... Y... No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Y... No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No. No. ¡Suscríbete al canal! Vale, doble golpe. Vale, estos son de los que tienen defensa todo muchísimo. Creo que son como copias de enemigos a los que ya nos hemos enfrentado, creo. Sí, este es el toro. ¡Suscríbete al canal! 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 Imagino que no serán puercos y habrán cosas aparte de esto. ¡Uh! Vale. Ah, tenemos que ir buscando los destellos, ¿no? ¿O con este volvemos atrás? ¿Veis cómo cambia el...? Vale, ya. ¿Veis cómo cambia? No sé si es el mismo barco o no, pero cuando se estaba cambiando, esto se supone que es 8-16 bits y lo otro sería como 16-32 bits. Eran como gráficos más pulidos. E imagino que ahora... No sabemos dónde estamos. Pero yo creo que hemos cruzado, ¿no? Hemos ido a otro plano. Estamos muy lejos de casa. De hecho, el fondo ha cambiado. O sea, fijaos las líneas que salen ahora en el texto. No puedo correr. No puedo correr. Va a su ritmo. Estos serán los de los obates. Entidades... Alerta de intrusión. Entidades de otro mundo han entrado en el complejo, iniciando eliminación. Cuidado. Solo tiene... Solo tiene una... A ver, que hay un pequeño problema. Es que ahora no tengo dos personajes que hagan contundentes. Bueno, sí. En realidad, sí tengo. También me hagan contundentes al final de la hora de abrir el проquisimiento. ¡Yos vemos! Y tenemos que hacer un pequeño papel. ¡Eso es un evangelizador de los chines! ¡Yos vemos! ¡Una vez, un pequeño papel! ¡Una vez, ya nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 no tiene debilidades aparente claro ya está qué más y 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 ¡Suscríbete! Vale, el escudo también tiene su vida Ahí está, se lo ha roto No lo puedo hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 que nos enfrentamos. ¿Y qué hay del Fleshmancer? Su guarida está en una parcela de tierra voladora. No tengo ni la más remota idea de cómo llegar. Vale, lo primero es lo primero. Vamos a tu casa. Repin está en la isla Cerulea, al este de la salida desde aquí. Vale. Isla Cerulea Repin. Vale. La fábrica abandonada podría suponer un desafío, pero hemos pasado por cosas peores. Bien, te seguimos. Y ahora, ¿cómo serán los puntos de guardado? Ahora hay que estar atentos a cómo son las hogueras y los puntos de guardado. Algún tipo de dispositivo que muestra formas hechas de luz. Vale. O sea, tenemos un mundo completo para nosotros. Pero imagino que volveremos otra vez al original, antes o después. Bueno, pues. Obviamente, vamos a trajinar por aquí. Estación de la red de veloesferas. Tira de datos. No sé lo que es esto. Con suficientes tiras se podría crear un encriptador. Esto me imagino que será para tirarnos. Esto es para guardar la partida. Vale. Ok. Luego podemos pasar... Sí. Vale. Podemos pasar de aquí. Al norte. Se encuentra la guarida del Fleshmancer. Vale. Aquí también hay gigantes. Chapiteles Sacrosantos. Vale. Entramos por aquí. Pim, pam. Ojo aquí. De nuevo no tenemos entrada, pero es una puerta para los... para los guerreros del solsticio. Esa de ahí. Pero lo mismo. Tenemos que volar. Isla del Santuario del Solsticio. Pero no me digáis... Hay una puerta en la Isla de la Niebla, en la cual se abrirá cuando consigamos entrar en todos los santuarios del solsticio. Y resolvamos el puzzle o lo que sea. No me digáis que este cuenta para el otro mundo. Porque me va a costar creérmelo. Si vamos a hacer cosas de ciencia ficción que tengan un poquito de sentido. Que por eso meten ciencia. Vale. Y aquí, ¿qué tenemos? Ah, aquí está la luna. Abismo infinito. Vale. Abismo infinito. Que esta es la luna, claro. Un poquito chiquita la luna. Pero bueno, es la luna al fin y al cabo. Aquí tendremos el... La Isla Cerulea, ¿no? Efectivamente. Buah, queda tesoro en el embalse ceruleo. Queda pesca. Buah, 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 buah. Pues no vamos a flipar ni nada. Que no quedaba juego. Que estábamos ya terminando. Y esto será la fábrica, ¿no? Esto no, esto es en la base del cielo. Pero aquí no me puedo bajar yo. Vale. Vamos a donde vamos. Ya vamos a tener fiesta. Vale. Hay que cruzar una fábrica abandonada antes de llegar a Repin. Ok. Podríamos antes de liarnos con esto. Podríamos hacer esto. Vale. Ya sabemos cómo son las... Gracias por vuestra ayuda. Estoy deseando llegar a casa y enseñaros a lo que nos enfrentamos. El pueblo de Serai está en este... Está al este de este mundo. En una isla con arena azul. Es terrible lo que le pasó a Serai. Bla, bla, bla. Vale. ¿Habéis encontrado un nuevo artefacto? A ver. Hemos encontrado varios. Pónganos dos. Cucar el firme. Y el castillo mecánico. Ah, y cuna luna también. Pues vamos a ir escuchando historias. Ah, y lo de los dos alquimistas. No me acuerdo. Los dos alquimistas que serán nuestros dos compis, claro. Vale, pues... Para no hacerlas todas del tirón, vamos a hacer esta, por ejemplo. Hace incontables milenios, dos poderosos alquimistas llamados Resan y Aeforul se propusieron crear el elixir de la vida. Y lo consiguieron. Como en alquimia todas las cosas tienen un precio, el don de la inmortalidad provocó el deterioro de sus cuerpos, lo que los llevó a ocultar su fealdad bajo coloridas túnicas. Ahí tenemos por qué Resan es tan feo. Y por qué está cubierto. Al principio se delitaron con las ventajas de su inmortalidad, y pasaron siglos cuidando del mundo y criando maravillas que inspiraran a los mortales. Sin embargo, con el tiempo, Aeforul empezó a codiciar cada vez más la efimeridad que nunca volvería a sentir. Y así comenzó su perverso recorrido por las escuelas prohibidas de alquimia. Un recorrido que acabaría con el último resquicio de bondad de su corazón, pues experimentó con almas, huesos, carne y sangre por igual. Fleshmancer. Hizo el destino que Aeforul se entregara al mal y surgiera de nuevo como el Fleshmancer, un inmortal vengativo que asola el mundo con sus monstruosas creaciones. Resan intentó intervenir lo mejor que pudo, pero el resultado fue el caos y daños colaterales indescriptibles, pues los dos antiguos amigos lucharon con poderes prácticamente divinos. Tras aquella confrontación, Resan descubrió que la única debilidad de los esbirros del Fleshmancer era la magia lunar y solar, un poder que reciben los nacidos en un solsticio. Empezó a entrenar a esos niños para convertirlos en guerreros del solsticio, cuya misión era reducir el número de las creaciones del Fleshmancer, es decir, los moradores. Pero el conocimiento de Aeforul también crecía, al final fue capaz de crear rarezas de un potencial ilimitado conocidas como moradores. Eran inmunes a todas las formas de magia, excepto en un eclipse total, cuando los guerreros del solsticio tendrían una breve ventana de tiempo para intentar eliminarlos. Y resultó que los moradores eran criaturas en desarrollo, que se alimentaban de la vida local. Si se dejaban mucho tiempo sin control, evolucionaban a devoramundos y traían la condenación a todos. Un labor de la vida. Es que cada vez tiene más cosas en común con Kronotriga. Armados con conocimiento y poder, los guerreros del solsticio patrullarían el mundo, buscando moradores para determinar cuál debían eliminar en el próximo eclipse. Si permanecían vigilantes, nunca habría un devoramundos, pero Resan sabía que aquel punto muerto solo provocaría que Aeforul concibiera algo aún peor. En un intento desesperado por adelantarse, Resan tuvo la osadía de realizar alquimia de transmutación con el propio continuo espacio-tiempo. Tras dividir con éxito la realidad en incontables líneas temporales y mundos paralelos, por eso empezó como narrador Resan, diciendo, vamos a contar una historia tal tal tal, y si la puerta estuviera cerrada, y si la puerta... Digamos que nosotros hemos visto el mundo desde dos líneas temporales distintas. Al principio era hasta que llegaron a la puerta de Resan, del alquimista, y la puerta se encontraba cerrada. Y entonces el morador se convirtió en el devoramundos, acabó con toda la vida en el planeta y se acabó la historia. Game Over dice, pero ¿y si en esta historia la puerta estuviera abierta? Ahí tenemos lo de las líneas temporales. Vale. Tras dividir con éxito la realidad en incontables líneas temporales y mundos paralelos, dejó de lado su frasco de alquimia y se convirtió en el archivista. En un viaje sin fin por todas las realidades, se dedicó a catalogar todos los resultados posibles en busca de una solución para la agonía del Fleshmanter. Mientras tanto, Ae Forul se deleitaba con las oportunidades infinitas de destrucción que se abrían ante él. Para alcanzar cierto grado de paz en su disputa inmortal, los dos alquimistas hicieron un pacto, no intervenir en el destino de cada línea temporal. Y así comenzó el juego del ratón y el gato, al que jugaban los moradores y los guerreros del solsticio en un nivel, y Resan y Ae Forul en otro. Lo cual también lo pudimos ver en el momento en el que, entre comillas, paró el tiempo, Resan, y se puso a hablar con Ae Forul, diciendo que había unas reglas, tal, 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 y que como había roto las reglas, como había intervenido ojo por ojo. Y ahí fue cuando mataron a... cuando mataron a Garla. A lo largo de un sinfín de líneas temporales e innumerables siglos, algunos mundos nunca serían visitados por Ae Forul, mientras que a otros los maldecía con su marca. Una vez marcados, solo era cuestión de tiempo que los mundos llegaran a su fin, a menudo tras siglos de luchas. Todos los mundos acababan destruidos por un devoramundos, o se salvaban permanentemente por la ascensión de un par de guerreros del solsticio a dioses guardianes. Queda por ver si Resan tiene previsto recomponer las líneas temporales, si es que sabe cómo hacerlo. Fin Vale, pues probablemente la más importante de todas las historias que nos han contado. Hacemos otra. Cucar el firme ¿Qué era el del cielo? De la gran cantidad de acontecimientos de la época de los Obates, muchos consideran el más significativo la fundación del Reino de las Nubes. Fue en los primeros tiempos cuando el mundo todavía se estaba conformando. Una vez que hubieron completado las islas, empezaron a trabajar en los golems de viaje. Los Obates primero construyeron a Yid y a Xtol, y se regocijaron por la facilidad con la que podían activarlos con palabras de poder. Pero para la isla Meseta se necesitaba algo más, un golem consciente, uno que no se limitara a obedecer, sino que tuviera un propósito. El motivo era que esta isla en concreto estaba al nivel del mar, pero según lo que los Obates habían visto en sus sueños, era necesario elevarla mucho más. Ciertamente, en el futuro habría una gran inundación, y para que este mundo sobreviviera, la isla Meseta tendría que permanecer en el agua. Esto que parece una chorrada, lo de la gran inundación, y que la isla Meseta tenía que estar sobre el mar, creo, si no recuerdo mal, que este juego es Precuela de The Messenger, y se habla algo de una gran inundación, y que, digamos que solamente queda en el mundo, solamente queda como una especie de isla, que era la isla que recorría el The Messenger. Creo que era esto. Entonces puede ser, porque cuando viajamos al pico glacial, sonaba música de The Messenger, y decíamos, no, no, si ya estábamos en la isla Meseta, podría ser que esto fuera el lugar, no estoy seguro ahí. Aunque ese futuro era muy lejano, los Obates seguían siendo tan desinteresados como siempre, en su dedicación a la armonía y el equilibrio, de modo que construyeron a Kukar, pero, por desgracia, no consiguieron dotarle de consciencia. Siempre adaptándose al curso de los acontecimientos, los Obates creían que habían desempeñado su papel en la salvación de la isla Meseta. Se dedicaron a completar la visión que habían tenido en un sueño compartido, y de la esencia de las propias nubes conjuraron a los gigantes celestiales. Llegaría un día en que los Obates desaparecerían, y les correspondería a los gigantes celestiales hacer guardia. Les encomentaron formar un consejo en las nubes para supervisar tres cosas muy importantes. La primera era vigilar los elementos. Si bien la inundación era inevitable, mantener el equilibrio seguiría siendo un desafío a menos que surgieran nuevos Obates. La segunda, ser los guardianes del mar de estrellas. Examinar cuidadosamente a quienes quisieran viajar de un mundo a otro. Y por último, estaba el asunto de Kukar. Seguía estando incompleto, de modo que tendrían que buscar a alguien con una magia suficientemente potente para crear el constructo consciente. Al final, el gran águila, es decir, el resán, fue quien los ayudó en esta empresa. En la actualidad, pocos conocen el propósito de Kukar, y la mayoría cree que solo es una proeza de la construcción. E incluso desde una perspectiva profética, no hay forma real de saber si resistirá la inundación futura. Pero hasta entonces el papel de Kukar seguirá siendo pasivo. Con su postura siempre firme se mantiene erguido, e inspira a los mortales como una oda al estoicismo y a la auténtica dedicación. Basta con ver el gigante una vez para comprender por qué recibió el apodo de Kukar el firme. En fin. Vale, pues muy chulo, muy chulito. Y si leemos otro más y lo dejamos aquí, y hacemos la fábrica en el próximo vídeo. Vale, ya. Dejamos el castillo mecánico. Cuna Luna y el ancestro de la niebla. Era la más irresistible de las invitaciones. Los mejores artesanos y constructores del mundo la recibieron, una carta personalizada firmada por el misterioso Gran Águila. Adjuntaba indicaciones, junto con la promesa de un esfuerzo provechoso y un toque de magia. Acudieron en tropel a la yerma isla del suroeste, esperando conocer al misterioso Gran Águila que había firmado las invitaciones. Pero lo único que encontraron al llegar fueron tres frascos, dos de ellos sellados. Cuando abrieron el primero quedó claro que el Gran Águila era mucho más de lo que contaban las historias. Al retirar el corcho se produjo un eclipse solar y una luz mágica bajó del cielo para moldear la península en forma de media luna. Cuando terminó su baile, la luz se fundió con el acantilado y allí hizo aparecer un árbol tan hermoso que parecía sacado de un sueño. El sauce celestial creció y tiñó la hierba de su color morado característico. Como si la magia les hubiera hablado directamente a la mente, los constructores supieron exactamente lo que debían hacer. Construirían el pueblo de Cuna Luna y dos veces al año celebrarían un festival junto al sauce celestial en espera de la visita del Gran Águila. A menos que nacieran en Cuna Luna, los niños del solsticio nunca conocerían a sus verdaderos padres. Para que ninguno se sintiera distinto ni un rechazado Cuna Luna, se crió en turno a un pilar esencial, la comunidad. Construyeron una residencia común para todos, así como un comedor comunitario único. La Academia Zenit era claramente visible en sus mentes. La construyeron, pero no sabían cómo darle el toque final. Entonces fue cuando el segundo frasco se descorchó por sí solo. Unas runas brillantes salieron volando y se insertaron en los cimientos de la Academia Zenit para dotarla de su magia de levitación. Y así nació el Colegio del Cielo. Como para recompensar sus esfuerzos, se rompió el último sello. Y del diminuto frasco surgió una corriente aparentemente infinita de niebla. Se agarró a la Isla Bruma Eterna, que de ahí tomó su nombre. Al final, una voz peculiar les habló de sus mentes. La voz les dio las pautas para educar a los guerreros del solsticio e hizo hincapié en la importancia de buscar al ancestro de la niebla cuando completaron su entrenamiento. Cuando la voz se desvaneció, los tres frascos desaparecieron. Desde aquel día, la población de Kunaluna ha celebrado el festival para recibir a los niños del solsticio y se ha ocupado de cuidarlos hasta que alcanzan la mayoría de edad. Los guerreros del solsticio fueron y vinieron, protegiendo el mundo al tiempo que intentaban cumplir las profecías que les confiaba el ancestro de la niebla. Aunque la batalla entre los moradores y los guerreros del solsticio continúa, Kunaluna representa la esperanza de que algún día surgirán unos dioses guardianes que traerán una paz duradera. En fin, está bastante claro el final de esto. O sea, nuestros protagonistas van a ascender y punto pelota. O sea, no hay que darle muchas vueltas a esto. Vale, pues lo dejamos aquí. Nos vamos a comer la fábrica abandonada en el próximo vídeo. Ya tenemos más morrita. Y a ver si nos da tiempo a llegar a Repine, o como se llame. Repine, para los amigos. Gente, giro de 180 grados. Parece que íbamos hacia el final del juego y ahora resulta que tenemos un montón de zonas que explorar en otro mundo. ¿Vale? Ha sido un detalle, ha sido un detalle. Lo que pasa es que eso se explica mejor en... Bueno, tampoco es que se explique bien en The Bessinger. Pero quedaos muy bien con el viaje del barco, ¿de acuerdo? De... del vespertino. Cuando ha estado viajando y cómo cambiaba gráficamente. ¿Vale? Eso es un detalle muy importante de The Bessinger. Insisto, si no lo habéis jugado, tenéis que jugarlo. O sea, no es porque sea necesario para entender esta historia, ni mucho menos. Pero es que es un juegazo, ¿vale? Punto pelota. Lo dejamos aquí por hoy, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Sea of Stars. Ahora ya sabemos lo que es el mar de estrellas. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.